Polidez, estabilidad, tercer regalo Sojuzgar Dios les acaba de dar a ustedes el día De hoy la autoridad de someter cualquier Cosa que atente contra su vida, contra Su relación, contra sus futuras Generaciones, ustedes van a tener la Capacidad a partir de ahora y sus Palabras van a ser respaldadas por Dios Cada vez que ustedes sometan a algo Que quiera dañar lo que ustedes el día De hoy están iniciando con Dios, Dios les Da la autoridad de someter cualquier Cosa y cualquier cosa se someterá ante La autoridad que salga de tu boca, de tu Boca, de la boca de cada uno de ustedes y De cada una de ustedes y sus palabras Serán palabras fortalecidas y respaldadas Por Dios, cuarto regalo en el mismo Versículo señorial Guau, eso significa autoridad A partir de hoy Hasta el mismo Dios los va a respetar Por cuanto han obedecido A partir de hoy Ustedes pueden caminar con autoridad Porque hay alguien que el día de hoy Los va a bendecir Se llama Jehová de los ejércitos Rey de reyes, Señor de señores Cuatro regalos Nadie da más Nadie da más Quiere decir que ahora van a poder salir Con la cara en alto Por qué Por cuatro cosas Dios me ha fructificado Me ha multiplicado Me ha puesto para Dios también me ha puesto A señorial Génesis capítulo 2 Dice así el versículo 24 Por tanto dejará el hombre A su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán una sola carne Está diciendo Dios Que cuando el hombre y la mujer Salen de la casa paterna Porque en México esa es la cultura No mi hijo Quédate con nosotros Mira el terreno es muy grande Aquí te construimos una casa Yo trabajé esto para todos ustedes Mis 16 hijos van a vivir Alrededor de mí Pero fíjate lo que te está diciendo Aquí Dios Cuando ustedes dejan La casa paterna Ahora no solamente Tiene que ser físicamente Sino también tiene que ser Emocionalmente Tampoco quiero decir con esto De que saliendo de aquí Le digas a tu mamá Mamá córtalas Ahí están tus canicas Dame mi pelota Ya no juego contigo No, no, no se refiere a eso Cuando ustedes cortan La autoridad que sus padres Han ejercido sobre ustedes Todos estos años Se producen dos efectos Dos Por eso también están aquí En esta mañana Para que Dios les bendiga Para que Dios los haga uno Para que a partir de hoy Dios los vea como uno Y dos Para romper con cualquier cosa Que los ate A su casa paterna y materna Los van a seguir amando Los van a seguir Platicando con ellos Pero ustedes el día de hoy Van a provocar dos efectos Según nos dice la palabra Primer efecto Que va a suceder ahí Dice Que se unen Ustedes pueden estar viviendo Bajo la casa de sus padres Y pueden estar casados Pero si ustedes siguen viviendo Bajo el mismo techo Ustedes no están unidos Ustedes tienen que salir De casa paterna y materna Para que Dios los vea Como uno solo Mientras ustedes sigan Bajo la casa paterna o materna Dios los ve divididos Primer efecto Se unen Ahora si se unen Segundo efecto Que nos está diciendo aquí Génesis capítulo 2 24 Se fusionan Fíjense lo que dice El versículo otra vez Por tanto dejará el hombre A su padre y a su madre Y se fusionarán Y serán Una sola Carne Váyanse a Eclesiastes Capítulo 4 Salmos Proverbios Eclesiastes Capítulo 4 Y con esto termino ¿Ya están ahí? Eclesiastes capítulo 4 Ahorita te voy a decir El versículo Pero antes de que te dé El versículo Quiero que me pongas Mucha atención Dios no suma Dios no divide Dios no resta Dios multiplica Esa es la única operación Matemática de Dios En la mentalidad de Dios Está el multiplicarse En todo En todo En todo No te va a sumar Te va a multiplicar De lo que tienes No le va a sumar Lo va a multiplicar No te lo va a quitar Y no te lo va a dividir Siempre lo va a multiplicar Te está diciendo Génesis Que cuando ustedes Se fusionan Se provoca Una expansión Impresionante Como pareja Tal es la explosión De fuerza De energía De autoridad En donde dice La Biblia Que si tú eras capaz De hacer huir A mil Ahora son capaces Los dos De hacer huir A diez mil Eso es el resultado De la fusión Una expansión Total de multiplicación Del poder de Dios Actuando sobre ustedes Y nos dice En la Biblia En Ecclesiastes Capítulo 4 Versículo 12 Y si alguno Prevaleciere Contra uno Dos Le resistirán Y entonces Dice el mismo Versículo Entra Dios Y cordón De tres Dobleces No se rompe Fácilmente Entra el Espíritu Santo Y empieza una Potencialización De energía Y entonces Sus futuras generaciones Serán bendecidas Prosperadas Y lo que ustedes Sembraron Se va a multiplicar Al ciento por uno De generación En generación En generación Por cuanto ustedes Han hecho El día de hoy Lo más importante Y saben que es Obedecer Hoy han dado Un paso De obediencia Diciéndole Al Creador Señor Por cuanto Me has creado Tu imagen Y no es bueno Que estés sola O solo Hoy he venido A que nos bendigas Y nos veas A partir de hoy Como uno solo Cierren sus ojos Dejen su Biblia Sobre la mesa Tómense de la mano Este es lo Segundo Más importante De su vida Esta fecha No la pueden olvidar Porque por primera vez Por primera vez En su relación Dios está aquí Dios está presente Por primera vez El Creador De todo el universo Se ha detenido Para presenciar Esta unión Y ser El invitado principal Y bendecirlos Yo quiero que ustedes Ahora Hablen con Él Le digan Señor Aquí estamos Dispuestos A renunciar A la autoridad Que nuestros padres Han ejercido Sobre nosotros Durante todos Estos años Hemos venido A ser una sola carne Hemos venido A fusionarnos Hemos venido Para que nos bendigas Para que nos des A través de esa Bendición En el nombre de Jesús Que todo lo que hagamos Fructifique Que todo lo que hagamos Se multiplique Que nos des Autoridad Para sojuzgar Para someter Para declarar Y para bendecir Señor en el nombre De Jesús Yo bendigo A estas parejas En este momento Que tu poder Y tu autoridad Se manifiesten A través de este culto En cada acto En el nombre precioso De Jesús Amén Vamos a pasar Por todo un proceso De algunas cosas Que ustedes van a hacer Para que todas Y cada una De estas cosas Se cumplan En su matrimonio Quiero pedirles Que se pongan de pie Iglesia Ponte de pie Amén Gracias.